La Casa Fernandini, ubicada en Santa María del Mar, en Lima, Perú, es una de las obras más conocidas de Walter Geberhofer. Esta particular vivienda costera pareciera nacer desde las rocas, proyectando líneas horizontales y con ellas generando terrazas, aleros y una gran cubierta que se quiebra para captar vistas e iluminación. La planta del proyecto demuestra cómo la casa que nace desde las rocas del acantilado costero, con un lado de 5 metros aproximadamente, se va abriendo hacia la vista, terminando con una larga terraza-balcón, de solo 1.3 metros de ancho, que se asoma hacia las terrazas inferiores y hacia el mar, de 19 metros aproximadamente, cubierta por un llamativo envigado de hormigón armado, que aportan a la imagen de horizontalidad de la casa y que ayudan a dirigir la mirada hacia el horizonte. La cubierta color blanco termina en este alero de vigas, de perfil de ala de avión, que le entrega un carácter dinámico al quebrarse elevando los extremos, uno hacia las vistas y el otro hacia la topografía, y luego como si fuera un papel que se va doblando, para adaptarse y cubrir el resto del programa. La estructura de hormigón armado, que se incrusta al acantilado, incorpora estas rocas a la arquitectura. Luego se abre, generando las distintas terrazas que se desplazan sobre el eje, diferenciando la casa Fernandini de los roqueríos por la plástica rectilínea, pero que con sus otras características más plásticas, se va adaptando a las facetas de las rocas del acantilado. ¿Habías escuchado sobre este clásico de la arquitectura? Házmelo saber en los comentarios. ¡Gracias!